Mira, mamá, ve. ¡Ambulancia! 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 ¡Mamá, cuidado! ¡Mamá, quítese! ¡A mitad! ¡Oiga, señora! ¡Señora, vaya para allá, señora! ¡Es que no puede porque está llegando para allá! ¡Ahí! ¡Se lo está tirando, lo está... ¡Mamá, váyase allá abajo, mire! ¡Allá abajo! ¡Allá abajo! Yo mandé a mi papá, ponde bella, mamá. ¡Vaya, vaya para allá! ¡Dejate de estar gritando ya! ¡Señora! ¡Mire, señora! ¡Señora, retírese de acá! ¡Retírese! ¡Retírese, retírese! ¡Retírese! ¡Es que no lo atrevo a salir! ¡Me va! Bueno, pues, ¿quién se lo matan esto? Por una necesidad, señor. Por una necesidad. Por eso. ¡Viva, el culo acá! ¡Viva arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba! y el muchacho herido ya lo tienen por allá por allá quiero pasar para allá porque mi familia está allá